Es preocupante, a mí me molesta mucho porque es la etapa de la vida más fabulosa, la que te marca para siempre, tus recuerdos que siempre van a esa época. Y sí, nosotros volvemos siempre a nuestra adolescencia, obvio, de ahí sacás todo. Y la realidad es que sí, yo no sé si es por... Aquel es el que menos habla, ¿no? ¿Quién? Monuto. Sí, sí, pero hablo, yo creo que tiene que ver con la búsqueda de la identidad, ¿no? Sobre todo en esa edad. ¿Lo de estos chicos? Los chicos, los emos, los bandos y las agresiones. Está bien, los emos, ellos me parecen graciosos, yo los traje acá, me encanta. No soporto lo que hace el Paco con la sociedad, porque no solamente ellos están matando, sino que están matando a gente que está lo más tranquila en su casa comiendo con seis hijos, ¿entendés? Eso es lo que no soporto más. Y acá vino un chico que, bueno, hicimos una nota a la madre que fue impresionante, y el chico decía que todos saben quién vende el Paco y dónde está. Pero nadie hace nada. Eso es lo que no entiendo, porque si dicen que la policía lo sabe. El chico me decía, en la villa la policía sabe dónde está la casa. Yo eso es lo que no lo entiendo. No quiero entrar otra vez en esto, pero les digo la verdad. Es un tema delicado y complicado. Pero hay que cortarlo, hay que cortarlo, como hacen en otros países. ¿Se terminó? La clase, por ejemplo, los chicos que los van a ver a ustedes, ¿no? Cantar y... No usan Paco. No usan. No. Son otra clase de... El perfume por ahí. Usa coquetelí. El público nuestro es un público muy... Por el del perfume, lo cayeron caro. El qué, el qué. ¿Por qué te acordás de la colonia Paco? ¿No te acordás? Ah, Paco Rabán. No. ¿Y él también? También, también. Sí, sí. Paco era Paco y coqueterías. Y coqueterías para niños. Ah, no sabía, no, no, no. Vos fijate ya desde cuánto hace que están haciendo prensa por esta historia. Fijate. Pero no existía eso. El chico de Paco del perfume la había investido. Pero yo creo que existía como... Igual había como una cosa... Esto no lo podemos dar porque mata a la gente. Porque mata a la gente. Te despedazas el cerebro, te mata. Había como una especie de... ¿Quién puede ser tan degenerado? ¿No es cierto de hacer eso? De matar así impunemente. No sé. Es que es feo, sí. Lo que pasa es que uno siempre tiene dos opciones, ¿no? Como vivir la vida con alegría y encontrar las cosas buenas en cada parte. Y si no también hay tantas desventuras que a uno nos ocurren que siempre ocurre que es muy fácil caer en el pozo. Sí. ¿Entendés? Entonces hay gente que se aprovecha de eso. Claro, claro. Lo que hay que tener que hacer es muy difícil. Claro, lógico. Hay que tener una fe muy grande. Por supuesto. No sé en qué. Por supuesto. Yo sé que la vida es dura y que pasan cosas horribles y que la gente se quiere evadir. Eso es perfectamente comprensible porque realmente es dura. Pero voy a los responsables, no voy a los chicos. Claro. Yo sé que la vida es dura y 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 que la vida es dura. Gracias.